El presidente Macron visita una escuela como es habitual en estos días. El lunes comenzó el nuevo ciclo lectivo en Francia, pero también quiere fomentar el reciente y polémico Código de Vestimenta en las aulas. En las escuelas francesas, sostentar símbolos religiosos está prohibido desde 2004. A partir de este año tampoco se podrá usar la abaya, una vestimenta tradicional que llevan muchas mujeres en Medio Oriente. Este lunes, Macron reiteró la posición de su gobierno en una entrevista publicada en YouTube. En Francia la educación es gratuita, laica y obligatoria. ¿Qué quiere decir laica? Significa que no queremos saber de dónde vienen los niños, ni cómo es su familia, ni qué piensan. Es una cuestión de justicia porque estamos formando a ciudadanos republicanos. Por eso la escuela es laica desde el colegio hasta la graduación y en ella no hay lugar para símbolos religiosos. Sin embargo, las asociaciones islámicas en Francia niegan que la abaya sea una vestimenta o un símbolo religioso, al igual que estas estudiantes de un instituto en Lyon. No es una prenda religiosa, sino un vestido largo que puede llevar cualquiera, con o sin velo. Se puso de moda en Medio Oriente, nada más. Hay gente que cree que es religiosa y gente que no. Yo creo que un poco sí, pero no debería prohibirse. Es un atuendo como cualquier otro, se puede llevar un vestido largo, ¿no? El gobierno de Emmanuel Macron todavía tiene que convencer a muchos. Sin embargo, el Consejo de Estado francés ya anunció que comprobará si la prohibición de la abaya en las escuelas sea justa al derecho constitucional. Gracias por ver el video.